En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio entre el Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene maligno y le arrebata lo que fuera sembrado en su corazón. Ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no hubo más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. San Lucas, capítulo 8, versículo 15. Hola, hola, queridos hermanos. Muy buenos días, esperamos que todos ustedes estén dispuestos hoy para compartir la palabra de Dios. Estén dispuestos hoy para aceptar el mensaje del Señor. Hoy nos muestra la parábola del sembrador. Les muestra la parábola del sembrador. Unas semillas iban cayendo a lo largo de distintos caminos, de distintos terrenos. Uno, este, de uno solo fue el que dio fruto. Nosotros, ¿en qué terreno, en qué terreno, en qué terreno, en qué terreno, qué terreno somos? ¿Somos terreno malo o somos terreno bueno? Pues hoy, a la luz de la palabra, vamos a descubrir qué terreno soy yo o qué terreno, o qué terreno somos nosotros. Pero antes, queremos presentar a mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, un saludo a ustedes que nos han hecho las redes sociales. Así es, y vamos a empezar, vamos a empezar con el Evangelio del Día, Anthony. ¿Y qué es? San Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. Escuchen ahora la palabra del sembrador. Escuchen ahora la parábola del sembrador. ¿Qué significa esta parábola, siga? Cuando uno oye la palabra del reino. Uno oye la palabra del reino. Yo puedo escuchar la palabra de Dios, yo puedo leer la Biblia, siga. Y no la interioriza. Pero yo, por decir un ejemplo, yo voy a la misa, escucho la palabra, pero es como si no me hubiesen dicho nada. Solo voy y la oigo, pero no pasa nada. No hay ningún cambio en mi vida. Eso se llama solamente oírla, más no practicarla, más no interiorizarla, más no hacerla mía. Siga. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el maligno. Vamos a leer San Lucas, capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios, viene el maligno. Viene el demonio a quitar esa palabra de Dios. En la iglesia, el sacerdote puede estar predicando, puede estar hablando sobre la palabra de Dios. Y muchas veces, muchas personas están hablando o están distraídas con una u otra cosa. Esto se llama que el maligno está distrayendo. El maligno quiere arrancar esa palabra de Dios. El maligno quiere destruir la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a oírlo, San Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aprendan lo que significa esta comparación. Vamos a aprender lo que significa esta comparación. ¿Qué es la comparación? La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué el demonio no quiere que esa semilla llegue a un terreno bueno? ¿Por qué? Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo. Después viene el diablo. ¿Y a qué viene el diablo? Y la arranca de su corazón. La arranca de nuestro corazón. ¿Cuántas veces yo leo la Biblia cinco días y yo me siento así, como lleno de ese Espíritu Santo? O lleno de esa felicidad que me da Dios a través de sus promesas. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Muchas veces, siga. Pues no quieren que crean y se salven. No quieren que creamos y nos salvemos. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si yo leo la Sagrada Escritura, si yo estoy en comunión con Dios, si yo voy a la iglesia, si yo me confieso, si yo comulgo, eso puede ser mi salvación. Repítalo. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. La arranca de nuestro corazón. Ese es el trabajo que tiene el demonio. Ese es el trabajo que tiene el diablo. ¿Y cómo está haciendo el trabajo el diablo en mí? ¿Está obrando bien o está obrando mal? Ojalá que el demonio esté obrando mal en mí. ¿Y yo cómo sé si está obrando mal? Porque yo todos los días leo la Biblia. Porque yo todos los domingos voy a misa. Pero si el demonio está obrando bien en nosotros, si el demonio está haciendo de la suya, significa que yo ya voy a dejar de leer la Biblia. Significa que a mí ya no me va a dar importancia lo que diga el sacerdote en la iglesia. Significa que yo ya no me voy a acercar a confesar, que yo ya no voy a ir a orar al templo, ya no voy a ir a comulgar en la iglesia, a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo está obrando el diablo hoy en día en el mundo? Y hay que hacernos esa pregunta. Pero también hay que hacernos la pregunta. ¿Cómo está obrando Dios en cada uno de nosotros? Ojalá que Dios esté obrando bien y que nosotros dejemos que Dios habite en nuestro corazón. Que dejemos que esa palabra de Dios nos instruya y nos lleve a la salvación. Salvación que ya sabemos que el demonio no la quiere. Revuelva el Evangelio. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra. Ah, todos, mire, todos han oído la palabra. Todas las personas han oído hablar de la palabra de Dios. Todas las personas han oído hablar que existe un Dios. Todas las personas se les ha hablado de esa sana doctrina. Todas han escuchado, pero ¿cuál es la diferencia? Siga. Y enseguida la recibe con alegría. Y muchas personas la reciben con alegría. Ay, vamos a oír qué me viene a decir esta persona. Vamos a oír qué me viene a hablar el sacerdote. Vamos a ver qué me viene a hablar este laico. Siga. En él, sin embargo, no hay raíces. Pero en él, sin embargo, no hay fundamentos. En él, sin embargo, no hay cabida para la palabra de Dios. Sin embargo, en él no hay cabida para leer la palabra todos los días. No hay cabida para orar todos los días. En él no hay lugar para ir a misa. Eso se llama no tener raíces. O no ser un buen cristiano. Siga. Y no dura más que una temporada. No dura más que solo un momento. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se les ha predicado la palabra de Dios y han ido tres misas, cuatro misas, cinco, seis misas? Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Porque no hay raíces, dejan de ir. Por no creer en serio, por no convertirse en serio, en verdaderos cristianos, dejan de asistir a la Santa Eucaristía. Y eso no es mentira. Mucha persona. ¿Cuántas personas usted antes la veía en la iglesia? Muchas veces. ¿Y ahora quién? Resulta que el demonio está obrando bien en esa persona. Resulta que el demonio está haciendo su trabajo bien hoy en día. En este mundo el demonio está reinando. El demonio no deja que Dios actúe. ¿Y dónde están aquellas personas que predican el Evangelio? ¿Dónde están aquellas personas que instruyen a las demás personas a ser verdaderos cristianos? A cumplir la palabra del Señor. A cumplir los mandamientos. A enseñar. A enseñar. ¿Dónde están aquellas personas que Dios les ha dado ese don de predicar la palabra de Dios? ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada. Y por eso el demonio tiene el mundo tan dañado. Porque ya hay personas que no creen en Dios. Ya hay personas que no se acercan a la iglesia. Y hay personas incluso que no quieren nada. No quieren saber nada de la iglesia. Y llegan a pensar que Dios no existe. Siga. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra. Todos han oído la palabra. Siga. Pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza. San Lucas capítulo 12 versículo 16. Las preocupaciones de la vida y el encanto de la riqueza. ¿Qué significa este encanto de la riqueza? Que yo prefiero el dinero antes que la salvación. El demonio está obrando bien. El demonio está obrando bien si yo quiero primero el dinero antes que la salvación. Dios quiere ciertamente que nosotros nos salvemos. Dios quiere que nosotros nos salvemos y estemos en su reino. Pero nosotros debemos de poner nuestra parte como cristianos. ¿Sí? Como católicos. Y debo cumplir sus mandamientos. San Lucas capítulo 12 versículo 16. A continuación le propulso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Había un hombre rico. Un hombre rico que ponía el dinero antes que todo. Pensaba. ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo. Haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo. Todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Ah, mire. Y él ni siquiera dice yo le ayudaré. No, mire su actitud. Digámosla así egoísta. Lo último que le dio. Entonces yo conmigo hablaré. Yo conmigo. Yo conmigo. Pensó solamente en él. Yo conmigo hablaré. Ni siquiera yo con este hablaré. No, conmigo. Poniendo primero mi nombre. Hablaré yo conmigo. Ese es el orgullo. Ese es el orgullo que está obrando en muchas personas hoy en día. Siga. Alma mía. Tienes aquí muchas cosas guardadas. Ya tienes muchas cosas. Ya tienes muchas riquezas. Tienes mucho poder. Tienes muchos objetos. Tienes muchos lujos. Siga. Para muchos años. Ah, para muchos años. Cuando yo me muera. Porque lo que se muere hoy en día son los viejos. Siga. Descansa. Ya podemos descansar. Siga. Come. Come. Bebe. Pásalo bien. Pásalo bien. Disfrútalo. Gózala. Pero Dios les dijo. Pero Dios resulta que el que manda aquí es Dios. Resulta que el que manda en este mundo es Dios. Siga. Pobre loco. Pobre loco. Esto. Perdón. Ya. Un pobre loco. ¿Por qué es un pobre loco? Porque no sabe cuándo va a llegar su momento de morir. Y ya está pensando en que voy a hablar conmigo mismo. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. Voy a invertir mis bienes en esto. Pobre loco. ¿Por qué? Esta misma noche. Pero hay. Resulta que esta misma noche. Te van a reclamar tu alma. Te va a morir. Esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Y no digo que una persona que tenga dinero es malo tener dinero. No. Al contrario. Es bueno tener dinero siempre y cuando que se sepa utilizar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas que tienen dinero hacen obras de caridad. Ayudan a los pobres. Ayudan a los enfermos. Pero en cambio ciertamente hay ricos como lo fue este rico de la palabra de Lázaro. ¿Sí? Del pobre Lázaro. Que él miraba como Lázaro miraba como aquel rico comía. Y deseaba saciarse con las migajas que caían al piso. ¿Sí? Al suelo. Y el rico lo podía estar viendo pero nada. No le hacía nada. No le daba nada. Pero en cambio dice la Biblia. Murió el rico. Murió el pobre. Murió Lázaro. Fue al reino de los cielos. En cambio el rico fue a pagar al infierno. Y entonces ahora se invierten los roles. Se invierten los papeles. Ahora ya no es este Lázaro el que mira con ansia al rico. Ahora es el rico que mira con ansia a Lázaro. ¿Y por qué? Porque Lázaro estaba en el reino de los cielos. Lázaro estaba disfrutando en el reino de los cielos. En cambio el rico que no lo ayudó estaba pagando en el infierno. Siga. Jesús dijo a sus discípulos. No se atormenten por su vida con cuestiones de alimentos. No se preocupe por su vida con cuestiones de alimentos. Siga con el evangelio. Pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra. Ahogan la palabra. Podemos estar muy enamorados de la palabra de Dios. Pero si las riquezas se anteponen a todo eso. Si yo busco la riqueza antes que la salvación. Esas riquezas van a opacar. Van a ahogar. Van a destruir lo que en mi corazón se ha sembrado. Siga. Y al final no produce fruto. Pero al final ya no sirve para nada que le hayan predicado porque se aferró primero en los bienes de la tierra. La semilla que cayó en tierra buena. Ah, por fin algo que cae en tierra buena. Algo bueno por fin. Siga. Es aquel que oye la palabra y la comprende. Ah, pero ¿y si aquellos habían oído la palabra? ¿Aquellos también oyeron la palabra? ¿Cómo que no? Pero este tuvo una diferencia. Este fue diferente a los demás. Este oyó la palabra. Repítelo más por favor. Es aquel que oye la palabra. Oyó la palabra y la escuchó. Y la comprende. Pero aquella persona sí la pudo comprender. Si tuvo esa fe, si tuvo esa preparación para comprender la palabra. Si tuvo esa fe para aceptar que esa palabra puede darte la salvación. Puede darnos la salvación. Siga. Este ciertamente dará fruto. Este sí dará fruto. Este sí dará fruto porque observó cuidadosamente la palabra de Dios. Y producirá 100, 60 o 30 veces más. San Juan capítulo 15 versículo 8. San Juan capítulo 15 versículo 8. Dice mi padre se gloría cuando ustedes producen frutos. A Dios no le importa cuántos frutos demos. A Dios no le importa cuántos frutos demos. A Dios le importa que demos frutos. Que produzcamos de una u otra manera. ¿Por qué? Porque aquellos no produjeron nada. ¿Aquellos no produjeron nada? ¿Por qué? Porque no tenían esa fe para saber que esa palabra que nuestro Señor Jesucristo nos puede llevar a la salvación. San Juan capítulo 15 versículo 8. Mi padre he glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Mi padre he glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Cuando producimos frutos. ¿Estamos haciendo eso o no? Siga. Entonces pasan a ser discípulos míos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Señor Dios te pedimos para que hoy nos ayude a hacer esa tierra buena. Que esta palabra que se ha sido sembrada, esta semilla que es tu palabra caiga en tierra buena. Caiga en aquellas personas que de verdad acepten tu voluntad. Que de verdad acepten la palabra de Dios. Muy bien Anthony. Nos vamos despidiendo invitándole a los hermanos a que se suscriban a nuestro canal de evangelización. Semillitas del Torito. A que le den un like, un me gusta. Y a que tienen la... La tinta y la campanita para que le lleguen más y más videos. Y por todas aquellas personas que comentan. Dios les pague. Dios les bendiga por esos ánimos. Aunque ustedes no crean que no se les mencionen aquí. No significa que nosotros no veamos esas palabras tan bonitas. Esas bendiciones que ustedes nos mandan. ¿Y queda la tarea? Queda la tarea de este... Ya lo dijo Anthony de suscribirse. Pero si Dios lo permite. Mañana también se estará montando. Si Dios lo permite. Nuevamente la reflexión del día. Para que no se pierdan ninguna. Muy bien. A Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.